Listo, ya esta Voy a ponerla dos segundos, le ataca Ya esta, esta en el tribu ¿Cósta? Ale chaval Carajo, ¿dónde esta el tribu? Aca esta ¿Cómo se llama? Esto es el tribu Vale, ahora juega a ver Pau, estoy tirada He decido otra pantalla para verme ¿Te estás jodiendo pelotudo? No estoy acostado, yo estoy rompiendo las pelotas ¡Eso! ¡Eso! ¡Wow! Ey, soy famosa chicos ¡Ole muchacho! Ah, estáis temiendo en 4.80 Ey, soy famosa chicos ¡Ole muchacho! Ah, estáis temiendo en 4.80 Ey, soy famosa chicos ¡Ole muchacho! Ah, estáis temiendo en 4.80 Ey, soy famosa chicos ¡Ole muchacho! ¡Ole muchacho! ¡Pare! ¡Que te quiero ver! Ah, estáis temiendo en 4.80 Ey, soy famosa chicos ¡Ole muchacho! ¡Ole muchacho! ¡Pare! ¡Que te quiero ver! Ah, estáis temiendo en 4.80 ¡Ole muchacho! ¡Ole muchacho! ¡Ole muchacho! ¡Ole muchacho! ¡Pare! ¡Que te quiero ver! ¡Ole muchacho! ¡Ole muchacho! Yo soy... ¡Ole muchacho! ¡Aaaaación! ¡Ah! ¡Άcasting! ¡Soy yo! ¡Muchachos! ¡Ah! ¡Te cae de mirar! ¡Te evaluating! ¡Fuebo! ¡ Reinход! ¡Me llamo el uro, que está en D cieeeey! Ehhh... Estoy siendo otra pantalla para verte ¿Me estás jodiendo pelotudo? ¿Dónde está costado? ¿Dónde está rompiendo las polones? ¡Que un Warras basado! ¡Wow! Y si vos no tienes delay Ey soy famosa, chico banto No, no esto Venía en vivo aquí Si va con delay a Dimendi ¿Por dónde no en vivo, enfermo? ¡Que un Warras basado! ¡Wow! Y si vos no tienes delay Ey soy famosa, chico banto Pero salgan no No, no, no esto Y tú ahora a jugá ¡Wow! ¡Pero, boludo! ¡Soy el caca! ¡El caca! ¡El caca! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Anda al canal de Ariamente! ¡No! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Miren, muchachos! Vino, teclado, patrocinado por Razer ¡Arre! ¡Cállate, peludo! ¡No, boludo! ¿En YouTube? ¿Por qué lo cambio de color? ¿Por YouTube? ¿Pero todo lo va a hacer en Twitch? ¡Miren, muchachos! ¡Dame el moderador! ¡Dame el moderador! ¡Dame el moderador! ¡Dame el moderador! ¡Pues se va a caer acá ahora porque ya tenemos inconvenientes! ¡Ahí está! ¡Dame el moderador! ¡Abajo y yo! ¿Cómo es el moderador? ¡Anda YouTube! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Van a jugar! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No! ¡No! ¡No, no quiero usar los controles! ¡O sea, quiero ver qué controles tiene! ¡Bale! ¡Van a jugar! por la por el por el por el por el aca estaba controles ahi por el nivel a ver a la boca no pero no se porque sale esto la plataforma la plataforma la plataforma para mantener para que corra solo con la play no con el teclado block num block num el teclado numérico llamala vale llamala vale si buscame la che vamos a ir tengo mil escudas para bueno chicos tengo una configuracion malisima no se que voy a hacerla que va nunca que te fue ah estamos graciosos si me canso un no 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 valen venga como sos como sos yo soy muy alejo soy malisimo compadre en un stream como sos no puedes hacerlo como sos no puedes mas no te puedo permitir que las personas vean como se murio alejo ¿Y por qué? Cuando voy a controles sale el 4 Se desconectó directamente a lejos Entrada? Entrada Ah, es entrada Vamos a bailar algo que está pedo Hoy no me encuentro abrir Yo la quiero, yo la quiero Ahí está chicos, juguetos, duran algo Che, literalmente tengo un pico, no tengo nada Acá hay arco PS4 Ya murió a bares Se fue a lejos Se fue directamente, no sacarlo Se la agravió en esta nueva Se pegó Se ve muy bien en esta pantalla la mamá La mamá le vino a... Se me puso un pico Ya no, no. Se te acercó Se la agravió a que no estaba en la mía No se tiene niña Se me está en la mía No 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 quiero una Naita, no quiero una Naita, no quiero algo Tengo ni balas Tengo ni balas, ni balas encontré Un M4 ahí te dije, tarado No encontré una Naita, no tengo balas Ahí Voy a hacer como AuronPlay Voy a ganar una partida Con una Naita ni de balas Y un M4 con 30 Al enfermo Que hace? Tomalo Oye Cochito como te voy Entra Tommi El Messi esta Usando un Samsung Por que Y por que Te robaron algo De verdad Tommi se cava de olis Tommi se cava de olis Tenes venta Tommi porque no se porque Aparecí con 58 de vida Tommi se cava de olis Tommi se cava de olis Tommi se cava de olis Si, yo creo que me fracturé Si, yo creo que me fracturé Me fracturé el codo Digo, las piernas Bueno, por lo menos tengo el Stinnix Simp Una escopete, una pistola, no tenes nada Tommi Tengo para mi, pero todo Hay re poco luta acá Es una mierda, boludo. ¿Por qué? Entrala y pongo al... Salgamos de acá, boludo Vamos a la gatan Bueno, yo estoy yendo acá Vos la configuraste así de acá Un M4 Tiene mucho color, boludo Me gusta más así Pero vas a estar re lindo, yo me vi un negro granoso Ah, green así Ah, green así loco A ver Acá hay una acá Tengo tiquín Estás timiendo vos con 480 nada más Ya sé, no tengo un caballero oscuro ¿Verdad? No sé el nombre yo ¿Cómo se llama? El astronauta negra El astronauta negra El astronauta negra Yo le digo así El astronauta es pura El astronauta es pura El astronauta es pura El astronauta es pura Todo es el viajero oscuro ¿Te ves una copeta? ¿Qué es el astronauta? ¿Cómo está callado Ari Meli? Calla, te estoy estrimiendo Calla, te estoy estrimiendo Tengo que estar... Ya te la di, boludito Pero no me balas ¿Pero qué es eso? ¿Que soy papá noel? Este bono es bono de padre ¿Qué es eso? Callate, tengo que demostrar que soy una otra persona en directo Aja Dale ¿Qué querés? Tienes que ser buena persona ¿Quién lo está viendo? ¿Cuántos espectadores tenés? Creo que más de un millón Una persona Eh, por... Por N hay gente Bueno, sale LOL Me va a tirar No sé cómo ponerla A más... A más calidad Por N hay gente chiquita No sé No sé O Marto su alivo Que gorda de mierda Callate Ah, la actividad No, la actividad No, la actividad No, la actividad Si, si que me va a ver Si, que me va a ver Mmm... ¿Qué le está viendo Marto su alivo? No, el está viendo Marfilas Así... Uy, boludo, creo que es... Que me va a ir chupando una fija La gorda de mierda Ay, así está detrás de las mujeres No, 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 no No, no, no ¿Qué hace el alivo? Yo que se da el teclado ¿Para qué? Para que vean Adelante Bien, chicos No, vamos a hacer gracias, amiga No, no, no No, no, no No importa Está lejos igual ¿Por qué? Ay, ay, ay Ay, ay Ay, estoy en directo Las malas palabras no hay Yo te tiro al árbol Yo te tiro al árbol Yo te tiro al árbol No quiero que me banees Dale idiota, luego lo veo Hacemos que banea Hacemos que banea, Alimelix Esto es YouTube, pero tú no ganas a bañar Llega, dale, vení Si, si, chupa la pica Eh, uuuh Pero yo hay un team Por eso Pero si enfocamos Dale Dale El que muere primero en esta partida muestra el pene Y te puede ganarle Claro Te tengo que pistear Vuelve sin morir e se querá Eh, en tu fondo Tengo la mano Ah, en tu fondo Uy Uy Estamos en la zona No saben lo bien que se ve en esta pesqueta Suelta ahora, suelta, pero... Bajero Uff si, boludo, se soltaron Uno, Toto, se ve re zarpado, boludo No, creo que están campeando el drop Porque por ahí había gente No quiero que le disparen y no hablan Mira allá, allá el Toto, el 15, el 15, el 15 Ay, ay Alá, alá, alá Te pegué Te pegué 78 Ey, ey Que bueno te salgo Alguna que diga yo Yo 3, yo 1, yo 2, yo 3 Yo 3 ¿Dónde te tiraron? Al lado, al lado tuyo Uy, la concha es lora Si, pero todo Parate Parate Uy, hora de... Digo, hora de... No Están ingresando Tom Corre, Toto, corre Ahí quedó Popo Uy, está lleno Bueno, quedó Arismendi la salvación Está llegando Listo, chau, se cortó el directo Jajajaja Mentira, muchachos Estoy de vuelta Che... ¿Para dónde estoy hablando? Eh... La que hace es Roberto X Hola... El amigo Roberto Roberto... Oye, está refirando Está ahí, está ahí, está ahí Ahí, está ahí No hay posibilidad Y vale Sí, es bien, boludo No, boludo ¿Dónde? ¿Dónde? No puedo, no sé cómo cambiar la calidad Muy bajo No sé cómo cambiar la calidad No sé cómo cambiar la calidad ¿Cómo? Lo tomo al máximo Si no sé yo No sé yo, ¿eh? No tengo computadora No me he tomado un papa en vez de mi canal Sí Sí, pero prefiero la papa Ah, está 12 Ajá Uy, con mi después un chico ha sido de todo Vale Bueno, con el mío lo sé yo y te corto la mano Jajaja Jajaja Puedes ser Tadam Te pego al papa No, voy a buscar mi La red pool A, la, 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 la ¿Qué es eso? 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 No hago eso No hace cancelado ese Tadme la quemada ¿Pueden poner listo la concha? ¿Por qué están llorando por el juego? Ah, pero se me ve la pantalla de cosas. Dale listo, dale listo. Se pone Google y me apareció esto. Che, tres infectadores de TV. Estás allá. Hay un chat. Ay, cariño. Digo, Alice, podés dejar de desinfectar al chabón y poner listo? Me estoy viendo yo mismo. Para eso. Dale, da un desviento. Yo voy a streamear en Instagram. Ahí me han preso. En Instagram. Bordo, man. Más que en cosas. Trae mi celular. Dale, yo juego con streamear. Eh, trae el chico. Alejo, ¿qué te lleva la clica? Alejo, ¿qué te lleva la clica? Alejo, ¿qué te lleva la clica? Dijo, hey. Tengo cuatro peinadores. Dos primeras de Instagram. Oh, nos vemos muy afuera. Ahora sos famoso. Te vas a olvidar de nosotros. Y mira. Vos sos un pelotudo, así que sí. Al meterle tú. Nunca me voy a olvidar de... Los friends. Ahora sos famoso. Te vas a olvidar de nosotros. Y mira. Os sos un pelotudo, así que sí. Al meterle tú. Nunca me voy a olvidar de... Los friends. O sos famoso. Te vas a olvidar de nosotros. Y mira. Os sos un pelotudo, así que sí. Al meterle tú. Nunca me voy a olvidar de... Los friends. O sos famoso. O sos un pelotudo, así que sí. Y mira, o uno, uno. Os sos un pelotudo, así que sí. Al meterle tú. Al meterle tú. No nos podemos olvidar de... Los friends. O sos del famoso. O sos un pelotudo, así que sí. Y mira. O uno, uno. O uno, uno. ¿Quieres hacer un NRM? en mi canal pich que significo digo que no estoy dando no jugando nada si Ale se te escucha la guiado digo que no estoy dando va que voy a sacar una foto no no dale la foto que es capaz de la venta saque Ale esta eh me voy a jugar luego Ale bueno que se vayan a elevar el orto bueno no vale un poco correte ahora ponle cosas a la no vean las cosas que pongo acá en una foto parala no se vas a ser famoso no se vas a ser famoso Tomás que se vea que que se vea que soy recrack que hace una foto que se vea que que el Cusco no manda como compre yo compre a yo me compre a la hermana del mechi me compre 4 porque me gusta la esquina ah mal no salvo bueno salve ah no la meto eh Aries no te lleves para pero tú estoy sacando la foto la concha de tu hermana no te soy streamer eh mira que te baneo de la plataforma eh eh así tengo el bote trae lochito trae lochito hay chicos ¿Se tomaron todas las Red Bulls? No, hay dos Red Bulls en la heladera ¿Por qué no las tomaron? Porque estábamos topeado en medio de frío Ay, que pendejo ATR 97 en las 3 latas Y... 40 pesos 40 pesos Me re cagaste, boludo Se cagas de tu hermano Me re cagaste Dame 50 pesos, boludo Yo pongo en la coranga 40 pesos Es 100 pesos Es 100 pesos Dame 50 pesos Dame 50 pesos Dame 50 pesos Ú Cuoco en la coranga Cuando te 45 ¿Se romita y bajan? ¡No pongo en la coranga Se cag intentionally la coranga Para la caba Dame 50 pesos ¿Sepod? L Sylvia ¡No es nada! ¿Qué pasa con el... ¡No habías que lo hagas! Es que no hace mucha doble. ¿Qué pasa con el... Es que no hace mucha doble. ¿Qué pasa con el... No se escucha ahora. 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 Sí, la verdad que para mí está bonita, pero no. Ah, con razón. Sí, la verdad que para mí está bonita. Hace como, no sé, boludo. ¿Eso es de pelotudo? ¿Eso es de pelotudo? ¿Qué? No pelotudo. No, 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 no. Ché, entonces mi psicotrote de ese carajo es la de él. No, 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 boludo. ¡Eh! Por eso me tomo una cara. Sí. Hay mucho tirado. hay que ir a la de él. Tiene la de él. No pasa nada. Vamos a dar. ¡Ay, boludo! ¡La rompiste! ¡Para también! ¡Pero para! ¿Y para qué? Para limpiar. ¿Dónde están los dos? ¿Dónde está? ¿No montaste al escargo? No, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pásame la copa. Dale otra, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pásame la copa. No, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora ya entiendo porque en Francia re entetiene el clima no boludo, re entetenido Y eso que no me de nadie, boludo Es entetenido haberme... Yo mismo, mirá boludo, mirá, mirá mamá, mirá eh Uh, teclado sale mal Teclado sale mal Listo, ya lo regalamos Ah, yo estoy en partida de Fortnite Oh, qué pelotudo No, me refue a una isla Eh, pero esto se puede sacar Esto sí Oh, boludo Acá, ahí, a la misa de la misa ¿Me voy? Eh, fuera de jodas, dice Yo, 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 lo voy a sacar En carlos ni... No, me voy a ir acá, te voy a ir acá Lo voy a sacar, me voy a tirar Yo tengo voy a ir al baño eh Ahí viene No sabía que eso se podía sacar Lo hay baño 3 La patita, por lo que quería hacer una puerta y encerro No, 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 no ¿Necesitas pesas? No ¿Me puede decir porque hay 700 pesos acá? No, ¿todo lo que voy a decir? No preguntes y roba No preguntes y roba me dice ¡Jajajaja! ¿700 pesos que ganaste? ¿Y cuantos son para vos? No... ¿Eh? No... ¿Pero no es...? ¿Quién tiene que verlo? Hay 400, pico No, hay como 300 pesos que me cheguen Hay 400, 200, pico Eso que está ahí Hay 400, 800 Uno Uno, dos Tres, cuatro, cinco Cinco, seis Más que cada uno es 300 ¿Todo los teclados mecánicos salen alrededor de los mil pesos? Mmm... No, 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 no Tres que uno le salve con general Los mios están buenos y valen 500 pesos puto ¿Qué? Los míos están buenos y valen 500 pesos Estoy malísimoooo con teclado Hay 480 acá Pero hoy un billete de $200 Dлин Vester, tarado Ahhhh... yo me miré un capítulo de Dark ah, ¿la ves Dark? si uy, para, para vi 10 minutos, me tuve que ir uy, pero re fui a costurir con F cosa eso es muy lento, boludo ¿viste eso? dale, no lo viste no, no buena una vida ah, esto, Tommy, vos tenés esto Tommy, metí un gel de escopeta a media distancia, boludo 80 vidas balón ah, si, dale si, si, si Tommy tiene uno de vista uno de HP dale, suciate una vez, rubio de mierda, cortate el pelo cortate el pelo antes de suciate cortate el pelo antes de suciate no se dicen esas cosas en mi stream no se alimento no se dicen esas cosas en mi stream cada uno libre de tener el pelo que quiera no se dicen las cosas en mi stream no se dicen las cosas en mi stream no se 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 uy, es buenísimo ese ruedito eh, es buenísimo el ruedito del teclado ah, es el herino igual en llamadas me había empezado A mi no, a mi me gusta cuando lo escucho en llamada Igual mi vieja me caga pedo si me coma un teclado así Tu vieja que? Que mi vieja me lo resacaría a las heras si me coma un teclado así Ah, pero decía que es mecánico y tiene ese ruido, pero todo Por eso, dice que es re molesto ¡Ay, boludo! Mal, donde están? Si los rejes no te lo muerudo Mal Eh, dame los chicos para ti Eh, te quedate pa Te quedate pa Te quedate pa Esa que te gusta ¿Qué es la onda? Ah, tira al agro, tira al agro Tito abajo Ojo Aja, ája Tete Che, disculpen si el boludito ahí atrás contesta, es que es un pelotudo La fama te cambio a Dimendi Cállate porque te bloqueo Te cambio la fama Eh, me saca el boludito ahí, te lo sobría por favor Uy, ¿qué construye? La gorda le vio a Dimendi Está dando el video Uy, tiene un montón de cosas este Este ratón Ah, no, está acá, está acá Está acá, está acá Hola, nene Adiós, popó Uy, no viste eso, no me llegó Le reé un tiro adelante mío Le reé un tiro adelante mío ¿Cómo para cambiar al pico? No, pero así rápido quiero cambiar No, pero así rápido quiero cambiar Así ¿No tenés una configuración para eso? No Uy, sos alto no, pide Pasame para la locura de favor La verdad de Agustín Arimendi Amigos le donan una PC Y los trata mal ¿Lo escuchaste? Ahí... Acá hay una fogata Tommy, tenés que poner una fogata otra vez Uno, uno, uno Quiero poner con barco, un teclado ¿Cómo le doy frente a una copita a ver? En un... azul y verde A los cinco de año, boludo ¿Cómo para entrar? Sí, a ver Ir al editor A ver De armas El editor Editor de armas Perdón Perdón ¿Dónde es la caja, boludo? ¿Tenés un canal? Me puso uno ¿Dónde? Me puso uno Me puso uno Me puso uno No 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 Esa Tuve un poco material No 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 Farmeemos y ya ¿Estamos jugando el LOL? No Vale, dijimos que estamos jugando el LOL Dije que farmeemos Y farmeemos es construir, pero no material ya No Se dice lootear Lootear son... No son materiales Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Por lo menos terminar el puesto 10 con esa pese de algo No, 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 vea, lo barré Eh, HM1 ¡No! ¡Construí rápido! HMI tiene... DBI El DBI te da más calidad Ah mira, escuchate también No se juega con teclado El DBI... Valen tiene DBI No tiene eso Sí, tiene... Dice que te da más calidad Porque tiene más pins Que el BGA O eso Me decida Tres Otra Tres Tres No, amigo, pero que... Es tipo... ¿Cuántas de romper todo eso? Sí. Montete. No, 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 eh... No estoy en Discord, boludo. No estoy en Discord. Ajá. Ah, y seguimos a la primera, la tercera. Tipo, no quiero hacer récord eso, pero no. No, 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 no. Escucho algo que pasa. No, eh. No, no, no. Ahí va. ¿Qué te gusta de Dark tiene el... El idioma original de la monísima, la toma? Sería. No. Sí. Lo que yo... No, no, no. No, no, no. Mira la sustitulada, boludo. Sí, sustitulada, no. No, no. Onda en español, boludo. No, no, no. No, no, no. Vale, tío. Que, al... Que, al... Que, al... Que al... Que al... Que al... Que al... Que al franco. Que al franco. No, México. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo llego un poquito tarde, pero... Es que salte... Salte y vos me dejaste tu video y dije... ¿Qué pasa? Sigo en directo, sí. No, 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 no. Siguen jugando al alma, sí. A ver si. No, no. No, no, no. No sé si lo dejé, pero... De octubre del año pasado que no jugamos. Me aborre mucho la gente, boludo. No, pero... Pasó muy bien. La gente tenía... Hay gente... La escuchaba decir que... Con la persona... Bueno, Cojo y Cosa también lo dejaron. Sí, pero... Cojo y Fran también lo dejaron. Sí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que...? Bueno, un conformito que juega todos los días es... Grafo. Eh, Cosa. Grafo y Hashtag. Sí, pero esos ya no juegan, te veo. Grafo porque... Adios, ¿por eso hacemos un jugador? ¿Es Racer ese teclado? ¿Qué marca es? L.20. Se fue, le digo que sí. ¿A quién? A un amigo. Sí, sí, sí. ¿Tenés una caja? Hay otra ya, eh. ¿Tenés una caja al libro? ¿Tenés una caja al libro? ¿Tenés una caja al libro? ¿Se tiró como sufre? ¿No? Pásalo a la de él a buscar otro. La de él a buscar otro. La de él es que... Es que... No sé. Ya no lo vas a lanzar. ¿Ah? ¿Eh? ¿No? ¿No? Quiero... ¿Cómo es que se llama? Lo marcó el... Aca trae esta nota B-H-O-L Asi? Asi? No veo de lejos, pero E-L-E-P-H-O-L ¿Quien marqué modelo es? No se, ponete clavo mecánico Le pone... Ponete clavo mecánico Ay ¿Cuál es este? Vení a traer a llevar la... Sí Es la foto ahí Pero bueno, la veje La vejez La vejez yo tengo miedo Che, como cae un poco aca Acá En la monta de la morena Ah, que paja tiene una computadita Uy, está toda resuja la mamá Ay... Sí, atrás, ¿no? Abajo, hacia abajo Porque si no voy a ser visto... No voy a ser visto... No voy a ser visto... ¿No? No voy a ser visto en directo... No voy a ser... No voy a ser... No voy a ser visto... No voy a ser visto en directo... ¿Está bien agarrada? Si pongo música, se va a escuchar el electrónico. Ajá. Ah, mirá donde se agarró, boludo. O sea, así. ¿Eh? ¿Así? ¿Eh? Ok, cuando le pasas es un poquito más. Me lo voy a descubrir todo en mi casa. No sé, dame eso, si te bailo. Como para... Para que vean lo que yo estoy viendo. Tengo que cambiar de escenas cada rato. Por razón que Frank tiene la arma. No, el cosito ese. La raza pausa. La raza pausa. No, mamá. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ahí quería una nueva... Ahí quería una nueva cosa. ¿Pero cómo hago para poner? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Es que debería haber, tío. Si pudiera ser un Simmer bueno. O loco, ¿verdad? No, no hay problema. No importa. Simmer. Parece... Al más... Un puente. Al más... No. ¿Todo altura de ventana? No. ¿Todo de ventana? No. 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 No, no. No, no. Ah, haastecito y lo es eso. Y ahora ponemos la pieza, ¿no? ¿No? Lo veo, ahorita. ¿Pero? ¿Quién? ¿Quién? Siempre por detrás Muchos días ¡Mmm! ¡No! ¡Allá no lo ves hasta el árbol! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo andas? ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Voy! 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 No pones nada de zapado que cualquier cosa le ponga la verdadera y 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 ¿Qué haces aquí? Oh, que sí que tengo el punto de vista. ¿Qué es eso? Que ahora se ve lo... ¿Qué es eso? 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 ¿Estás bien? No. Mira. ¿Tenía mal de reencuentro por acá? ¿Fue me de cero? No. No, bro, ¿me de cero? ¿Eso? No empezamos a nadie, bro. ¡Bien! 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 Himix . Chalo pa PR Chalo pa Nani Estamos sin becas, nos vemos. Cu, le pelicinas. Pru,lus sí. Yo soy un adicto al problema Mi música la calle quema Somos dueños de la puta Nosotros no estamos en demás Salimos del barrio de dónde salen los sicarios Droga, rifle, lúcaro Cómo worthless partimos diario Tengo una mano vacía Si hay una alcacía digans ¿Dónde quedé el exploto? ¡A la Policía me siguen la siglas Y me está escuchando que lo morto! Quiere medicina, la risa, la busca, dígame cuánto que se lo noto Cuidao que pega como coto, cuidao que pega como coto Mi pato pega como coto, par de cachas y yo floto Las percos se las agoto, viajo sin ver, sin piloto Enrolo y prendo un moto, con él la caja al boroto Tu cuerpo lleno de rotos, se pone pa' mí los derrotos Miguel va pega como Miguel, tu gatita nueva ya me la chingué Grita en español, me grita en inglés, se trajo a la miga y me la tiré Miguel va vocea, pega como Miguel, coto, cero sentimiento Tengo el corazón, rato, par de cachas y me voy knockout Fumando la wiga, el cookie, escao, me patea como curlao Arrebatado, camino de la hua, enrolo el billy le echo bubalú Los culos bailando como hula hu, chingamos rolli a hu Viendo retú, con diez putas y duques en un par y el esnú Lo que dicen de mí no me importan nada Lo que dicen de mí no me importan nada Lo que dicen de mí me tiempa Lo que dicen de mí no me tiene sin cuidado Lo que dicen de mí me tiempa Lo que dicen de mí me tiene sin cuidado Tengo una mano vacía si hay una alcancía, digan dónde quieres floto Pa' la policía me siguen las ideas y me está escuchando que lo monto Quieren medicina, la risa, la busca, dígame cuando que se lo noto Tuve mano que pega en ti, digo Cuidado que pega en como costo Cuidado que pega en como costo La mano vuelve con aquí a otra vuelta Que se trajo lo rip y la corta Viene y se que pide se re onda Que ha cosido en no me importa Corre una como estrecha de ropa Anonymous la doble copa Me cosecha y el goce se me nota Se me pone una nota Si me pide en el parque te ponga ¿Qué? Si 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 Es el final encima eh Pero lo filtraron Es un canal de recheto Con el gilocoto remis John C Anonymous y Badani Como anda reina que hago Argentina esta empezando a fibrar en el mapa Fuck the hater, fuck the jet Durante coach O Marco Deo John C Oh Dímelo Anonymous puñeta Dímelo Duki Puerto Rico Alentina Tu sabes que nosotros no fallamos Ya usenme Te pones bruto De la R.I. Music baby Uh Mamo Coach Duran The Coach Crunch Viver Trabaj Ensecu Trabaj Con el Telemano Un juego Sigue Trabaj Sigue Ya estás... Ya. Escucha de hablar... Me tira video por snap, pidiéndome que la vaya a buscar Que con el siempre termina mal, y que conmigo termina moja Nena no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo nomás, me mira cuando esta atraganta Sabe bebe, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, en la noche Me mira que moo, que vamos a hacer, en la noche Matiagudo Ah, eso fue el short Que la vayas a buscar, yeh Que la vayas a buscar, yeh Oye, hoy yo te meto un gol como agüero Contigo me voy a cuero, yeh Yo sé que ese culo vale dinero Pero pa' mí yo lo quiero, yeh Uh, el loco con la marihuana y codeina Se pone bellaco y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingan la pipi en Argentina, uh Otra yo como no te lo va a hacer Otra como tú no es pa' nacer Ella tiene todo lo que me Se quito la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla afuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama repele, ella no me respeta Le pito un beso y me da a la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta, chocha, culo, teta, yeah Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llegar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada de amar En cuanto una diosa Traga y se lo gaza Toda una golaza La matura de este bueno Se irá a me danza Ay 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 ¿Viste lo que me puso? ¿Viste lo que me puso? ¿Viste lo que me puso? Deja de comer chetos, te hace mal para la salud Bueno, adiós Hasta pronto, te ganaste mi like No sé qué No va ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! Ahí en la casa ahí Sí, de arriba, de pecho de abajo Un sonido V Beach Ahí en la corta Un sonido Eso es Un sonido Eso es Me puso Deja de agarrar Y los Vale, ok Baja de un doctorado en todo el sex De donde salió esa puta quién es Todos se preguntan si lo hago bien Te enseñan toda esa dicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Y págame, págame, págame Si quieres que esta noche me digas De esa vela mover De que te enamore y con todos mis trozos del bebé y las chicas y las chicas del barrio va... la rango y la rango chico, me agarré, me parece que la boca va, va, va me parece que la boca es la boca me va a quedar que el barrio, brudo en la casa, brudo igual, el burdo, no yo agarré, carlo de bala y lo agarré y lo agarré yo agarré no era con quisi, era con barbón no, pero lo que si gusta eh? si, si es que pintara la nariz esta también se pintura la temoridad vestir con una sonora monica si, si es que pintara la nariz esta también se pintura la temoridad vestir con una sonora monica si si es que pintara la biota esta también se pintura la que vamos a enseñar lo que también está haciendo es que si no no pero cuando tenés un negro de la peletaria cerrada no No. ¿Y qué querés? ¿Y vas a venir acá igual? ¿Quieres ver cómo va a hablar? No. No, no. ¿La vas a volcar? No, no, no. ¿La vendí? ¿La vendí? ¿La vendí? ¿La vendí? ¿La vendí? ¿La vendí a papá? ¿Ari? 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 778 suscriptores. ¿La vendí a papá? ¿En este mundo está todo bastante podrido para seguir arruinando a rancho? ¿Mi vieja quiso mi mansión en crecho? ¿Así viva el mansión o rancho? ¿No le digo puta a la mina? ¿Esa mierda no me hace más ni menos macho? ¿Que no te tiran al canto esa, wey? ¿Es muy grande? Es cara, wey. No se puede. ¡Ojo! Ahí lo viste. Eso, eso. La copeta, la copeta, la copeta. ¡Uh! ¡Oh! La tenencia al lado. ¡Casi! ¿Cómo no sacaste las taiticantes? ¿Cómo no sacaste las taiticantes? ¿No tenéis una barra? ¿Qué? Tengo el pelo. Está mal. Encuentras... Leíis un tino a la mía y están trabajando. Me gusta ahí, señor. Encuentras. Tampoco te hablo de puta. Ni digo que tengo toda. Te lo llamo tú solo. Porque sé que el agua y tresora. Y en que se pasa de pillo, cola. 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 cuatros. El bata, soy prendecido, porque no me falta, y que la tentación a mí no me arrastran. No quiero ser otro huachin que el exceso, lo dejo tocando el arepa. No soy trapero, todo está podrido, como para dejar a los pibes más confundidos, yo no soy trapero, pero es lo que digo, utilizo el género en verdad Sonny borró el comentario de Kocky ¿De Kocky? ¿Cómo sabes? Mirá ¿De Kocky? ¿De Kocky? ¿Qué te lo cuesta? Pero te puso esa banda, boludo, le viste a trabajo, marido No, si aparecen los que más likes tiene, y el de Kocky le diría que tiene como 2000 likes, boludo ¿Qué era el punto? Le puso que la acabó por el final, o sea, dice Puso muy buenos temas, pero hablás de Hablás de que no reclamas la plata y tomas una billeta de la vida Lo borra, boludo Está mal, porque debería Porque debería dejarlo con un pibes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ari? Uy, como romperas pelado esta pibes ¿Qué? Mostra Redwood, llamar Redwood y decirle que te promociona Ah, sí Y capaz que te dan una cajita como la, la, la cajita, la, la ladera Te promociona Ah, sí Cayó banda No sé pasar Tampoco te hablo de puta, me dijo que tengo toda, porque sé que lo voy a tres horas, y el que se pasa de pichocorra Se ve invertido, ¿viste? Wow Uff Ahí lo ves Tiene que ser, no sé, no sé Ah, no, 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 no Vale, 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 yo estoy acá Tiene que ser, no Tiene que ser, no sé, no sé Cómo me gusta esta canción Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí ah y 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 en el centro de la ciudad en el centro de un barco de abajo Voy a un nuevo grupo nuevo Me equimonito a mi mamá por si muero Esa p*** antilla no hay que si la quiero Te le voy mi dinero para mamá El mundo entero en el juego me la escogí toda Te voy a cambiar de vaca Te voy a cambiar de vaca Alis, Alis, baja la música Porque esta mas fuerte Escuchame ahí Esta mas fuerte la música que el juego Lo estoy viendo yo que tiene acá Fíjate ahí Fíjate ahí Ahí, palabra Vale, fíjate Igual ahí termino la pasión Êo Esbistible Eh, que hay un pisos picado. Ahí está bien, ahí está. Con la bici Laris, pero. Es que ahí estaba viendo algo de Laris. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Ya está. ¿Qué? Está bien. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Erre, hermosa! ¡Gracias! 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 ¡Qué la voy a romper! En la oscuridad. Alis, ¿sabés que aparecés en Google? ¿Qué? Aparecés en Google. ¿Aparezco en Google yo? ¿Cómo aparezco? En Google, madre. Desde que me instale directo. A ver, ¿qué es esto? Ponemos ti en línea a ver si aparezco algo. Mirá, dale tu foto. ¿En serio? Vale, porra. ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás viendo a mí? ¡Abrémos por llamada! ¡Abrémos por llamada! Pero tú lo escuchas dos veces Pero subiste los volúmenes sin escuchar Bueno, venía disco, te contame Acertame la solicitud de amistad, Tommy Dos minutos para decir poder llegar a Baris 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 ¿Dónde están en Tindown? No, además está en el Tindown ¿Qué disco le estás usando a Baris? El de... El de Paco Es en el Tindown Ya fue Hola 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 Muchachos, yo estoy en directo ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy con Juan Machu Ay, ay, como el F2 en vez con el F2 Si para, si para Aris Viene Luka Esperamos a todos mi Aris Si, esperas ver la fecha del segundo Aris Estoy con el negro Buenas 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 Si quieres jugar Loli Si quieres jugar Loli Si quieres jugar Loli Si quieres jugar Loli Alorcha Que venga, te voy a agarrar el sec Va, porque yo me siento sin down ¿Vale más para el juego? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale más para el juego? ¿Cómo? Para el juego 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 Tengo que ver ¿Tengo que verval ya para el juego Quiero tenerte y no te voy a negar Me despió la mierda Quédame, quédame Quédame, quédame, quédame Quédame, quédame Quédame Quédame, quédame, quédame Quédame, quédame, quédame Quédame Bueno, sí, digo O sea, pensé que desacabamos Música Música ¿Por? ¿Seguno? Yo tengo, mi yo Me das un par, por favor Yo tengo... Cozucas Acás, acás No te fuiste Tengo dos segundos, amigo Bueno, tengo cuatro, entonces Con eso mato un par de tíos Quédame, quédame, quédame Mirame la bala de M4 Capri, bebetas, gracias Hablá en el chat, no creo que seas vos ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, un hot in Un hot in Necesita yoga, brudo, está creciendo No, no, estás en mi Twitch No, no, estás en mi grande Twitch No, no, Ari, Ari No, 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 no No, 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 no No creo nada, no creo nada No, 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 no Mirá que irá, me puse, brudo Claro Me estoy llamando al negro ¿A dónde quieren ir? Como estamos, bien, si estamos, yo iría Hola, hola Van a salir de Playstation seguro Ah, ah Si, estoy, 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 estoy jugando con Tommy Te agrego, te agrego licor Te agrego licor Apa Apa Te agrego licor Buen trabajo, bro B Me hubo Ya, güey Ah, ya, güey Ah, ya, güey Ah, ya, güey Se ve re chocó Just take it off my hands, OK Puey eso Cúpula Papa Ari, se estoy meando Estoy meando Estoy meando ¿Cuántos error shots has? ¿Dónde? El de canal de YouTube A ver, a ver boludo, estoy yendo Tiene un canal de YouTube con... 800 ¡Ah! ¡Estoy en el minas! Boludo, mirá ¿Vos qué has mirado más visto? Tiene como 40k Tiene como 40k ¿Qué 40 boludo? Mirá Vení Ervi 89k Mirá, ahí voy ¿Quién? Un video mío Con el que subí como 500 subteres Primero para que vean Mirá ¡Lari! No, amigo, lo voy a arrastrar a tener Tengo dos legendarias ¡Jajaja! 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 Maravilla, miráse ¡Au! Sí, estoy en un pro, eh La cara de Vir Con la chupana ¡Jajaja! ¡Concheto! ¡Vamos! ¡Vamos, saludamos! ¿Puedo poder ser? Sí, dale Pónganlo Pónganlo Poner, poner, ¡póngan listo! No, no, eso... ¿Vuela a dejar el tirado, eh? Sí, ya fue Yo no lo prometo ahí Póngan listo Es una mierda pero bueno ¿Se puede putear? ¿O es YouTube y no? Sí, se puede. Sí, se puede. Imagina, imagina, imagina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se puede armar? Al WhatsApp, no se está ahí. No importa, no importa. No importa. Bueno, si queréis, vamos a ver acá. Ah, bueno, justo. No, 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 no. Se te acuerdan de toda la red, yo co... ¡Abrina la dieta lata! ¿Qué? Abrina la lata, abri la lata. ¿Cómo que abrí la lata? No, 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 no. Aprendí, aprendí a abrir la lata. Ah, sos homogólico. No sabía, no sabía de abrirla. O sea, no sabía, no sabía de comprarla. No sabía. No sabía. Ah, ahí un boludo. Acá, acá. Ah, no, 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 acá abajo, acá abajo. Justo acá abajo. Hay una ciudadita. Acá, acá. Hay una ciudad. Yo también. No, 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 no. Ah, para que hay museo acá. Nada, nada, nada. Como usted te ve del juego. O de... Sí, el juego. Ahi me escuchan doble también. E, ahí está. E, eso se ve mal. A la guíao. A todo lo escucha donde está. Yo salvaba, a todo lo ha guíao. No, a todo lo ha guíao. A todo está en mi casa, en la casa de la Mesha. Yo todavía en la casa de la Mesha también. O que? No va en la guíao esta. No va en la guíao. No se se ve repro. Doble cofre Acá siempre hay doble cofre Uy, el lag que hay A ver, obviamente va a haber lag si estás streamiendo Además no estás atrasando el directo Lo estás poniendo al igual pero blast Tengo dos Tan está... Uy, me está llevando el beste Acá me está llevando mi vieja ¡No, no! No tomaste una trampa ¡Medida! Contado el ticario ¡Hola! ¡Que li Samsa con la Trampa! ¡Que li Samsa! ¿Qué pasó? ¡Holla! No, seguro que vamos a comer acá Estoy con Tommy yo Evo, después nos viene a buscar a Mariano después Ahora Tommy llama a Mariano y después nos viene a buscar Estoy yendo chicos Uh, a lo vi Si No amigo Si nosotros vamos a comer aca Y después seguro nos viene a buscar a venir Dale, dale Bueno Chau Bobby No lo dejan, pero estuvo Ches me ayudan porque me estan disparando entre 3 Ches me ayudan ¡Ayuda! ¡Calla! 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 Me va a llamar vieja Le dije que vamos a volver a ir Y hoy, cuando me levantes Me dijeron que no me voy a comer aca Nooo No me da No me va a comer Y... Aris No... Aris Te moris Y ya no apareces Hay una Nooo Nooo Le rompió la cabeza Me dijeron que sí Me dijeron que sí Le rompo la cabeza Me dijeron que sí Me dijeron que sí Si, ya te escuché 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 Si, ya te escuché Crees que te manda un sicario pelotudo Mira que tengo la alfesta Mira que me... El chico peluque Peluque Me estoy timiendo Vale Si Veinte Veinte vivos Uy se re traba Si, ya te escuché ¡No! No va a tener veinte ¿Cuántas hay Ari? Una Una cerca Casi no se quejaba de que tocaban todos franques vale si boludo si boludo dale muéranse es una mierda es una mierda es buenisimo es buenisimo llamear a este modo de juego no 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 si yo no me maté a uno este ganó a uno este ganó a uno si no sabe disparar hijo de puta uy me salió bien mira hay uno oh derrozo la mochila derrozo la mochila derrozo la mochila derrozo la mochila ahi ahi bañado voy a ser la de la de ninja ahi 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 no boludo ahi ahi Eh, Ale, vos podes... Ale, está ahí está, me cae uno ahí. Sí, está ahí. No, solo distancia del Play 4. Esos con la izquierda y otro con la derecha. Matalo ahí. Uy, su boludo, se me queda trabado la mira. ¡Prendeme ya luz! ¿Sabes cuándo empecé, Aris? Sí, boludo. No, boludo, vos subí la sensibilidad entonces, boludo. No podés estar tan duro. Ah, ah. Se me trabó, se me trabó, chico. Está re duro, arriba del todo, arriba del todo, ¿lo viste? ¡Corre! Ahí arriba. Torre izquierda. Izquierda. ¡Esta es la derecha! Ahí enfrente. ¿Dónde me mataron? ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Hagan que se muera, por favor. ¿Dónde están, boludo? ¡Mirá, ahí, ahí! ¡Tenés más niños en el juego! ¡Ahí arriba, ahí arriba! ¡Arriba de la torre! ¿Dónde? ¡Ahí enfrente tuyo! ¡Uh, lo mataron! Arriba, izquierda. Izquierda ahí. Ahí lo tenés. ¡Ay, ay, ay! No asomés tanto que tenés otro también en mi lugar. ¡Burudo, cuando apunto se me queda trabado! Ahí está, ahí está, ahí está. Deja de streamer, tarado, obviamente. O poner el retraso en directo. O poner el retraso en directo, porque si no te va a dar mucho larga. Ah, bien. No sé, no sé, no quiero jugar con la play. No quiero jugar con el teclado. Es corto con el teclado, boludo. Sí, obvio, 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 para que parada todo. Con el joy te tenía que tener una tecla rápida ahí. Eh, con el teclado. Sí, con el teclado, sí, raro, boludo. Atrás tuyo, tenés ta uno. A ti, ahí enfrente, ¿lo viste? Sí, lo viste, sí. Salto, salto, salto. Disparale la fusión. Ahí arriba, tío, arriba. Arriba, arriba. Uy, tío, chavo, ta uno. Estuve la rampa, estuve la rampa, estuve la rampa. Azul, verde. Es que está estúpido, ¿no? Ay, suena cero, chavo. Arriba tuyo, picante. Arriba tuyo. Se fueron a la zona, a gustar las aéreas. A la zona. Parezco un negro, yo robar. Soy una jarrera. Parezco que te voy a robar todo. Sua malísima, bueno. Me tomó el juego. No, no tengo ni MADP ni MADP ni MADP. ¿Puedes salirte o morirte o hacer algo, bro? No, 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 no. Yo todos jugamos. No voy a ganar. No puedo hacer eso, bro, estoy en directo. Ahí, ahí, ahí. No voy a ganar. Ojalá. No voy a ganar. No voy a ganar. Yo me ganaba. No me gané. Me gané. No voy a ganar. No llega más Rojo atrás tuyo el chabón Te sobró un metido ¡Ay! 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 ¡Te va a quedar matando! ¡Te va a quedar matando! ¡Te va a quedar matando! ¡Morite! ¡Morite! ¡Ah! ¡Se morió el pie! ¡Lo mata con uno de vida! ¡Se morió el pie! ¡Me tengo que ver! ¡Me tengo que ver! ¡Me tengo que ver! ¡Sáquenme este modo! Cambió el modo Tommy Porque si nos vamos a montar media hora Vamos a montar media hora ¡Todo! ¡Todo! ¡Te doy mi iPhone! ¡Chupame los pies! ¡Dios! ¡Que este iPhone no sirve! ¡Mierda! ¡Dale! ¡Listo! ¡Nariz! Bueno muchachos Voy a sortear un iPhone Suscribanse ¡Mierda! 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 Tengo la... si tengo Ay que lindo que es en Youtube Que lindo es en Youtube A las 11 la vieja A las 11 la vieja Que? La vieja a la noche Evo viene Koso al final a tu casa domino Mañana vamos a pasear A donde? No se... ahhh No me acuerdo Te vas a hacer en un lugar público No me va a llevar con... Mi tío con mi abuela y eso Ah en toda la familia? Si Tachadito con la familia Te lo has jodido boludo Tu eres tan boludo ¿Perdón? ¿A qué da la mierda? ¿A qué te vas a matar a eso? ¡No me vas a matar! Yo tengo una pitoita de mierda Ciudad de no miraba nadie Le toco la gente Le te di otro boludo Si, la Tagenavacación de los hombre Que creen que hay Cayeron dos NO! ¡No, no, no, no! No, no! No entendí ¿qué da? Se llena de pelo y de chiquita Uy, ¿por qué no streamea a las 24 horas? Uy, vos lo ves perra entretenido Bueno, hoy, hoy bueno hoy después de jugar, streamea No, yo voy a streame Bueno, streamea a los dos Oh, streamea a los dos! Dale! ¡ROCHETO BOLO! Pero hay que hacer una casa con el uso a distancia en el Play. ¿Te parece el uso a distancia en la computadora y distribuye tu casa? Hola. Pero no tengo el OBS ni nada. Pero cará, boludo, gratis. El computador es una mierda, boludo. ¡Ni importa, amigo! Y lo que vas a poner es en la Play. Pero... No tengo cámara. Pero tú, ¿no tenés volcán? Que le preste bala. Venga, ¿la llevan, boludo? Si, ¿la llevo? No, yo tengo otra, tengo otra. ¿Cómo le prestás? Es una parángela. Bueno, comparado con las en el Airbus, boludo. ¿Esta cuánto sale? 500 pesos. ¿500? Ah, no, esto no. La que tiene Frank, ¿la lo hiciste, Pedro? Es una...la lo hiciste en... 4K, boludo. Vale como 5 lucas. Comprate una cámara, boludo, y empezó a hacer streams. Totalmente lo que vos jugás en la play Acá está el lodo Con esto Arca Parecido de vuelta 3 metros bajo tierra Dejalo ahí para soltearlo Chicos, el que si gane el iPhone Bueno, el iPhone no entraba mai No, callate, yo mando acá Dejá ahí Qué luz de mierda Ya murió mi meleza de paso homogélico Casi pelotudo, eso para las personas Chicos, algún Alguna cosa De los sorteos que gane Está rota Es porque ya el árbol ese Si vendo el iPhone me compro Si vendo el iPhone me compro una RPC Y una Pero Pero si vos tenés la Play, bolado Te tengo Vendés el iPhone Eh, tenés la Play, bolado Si puede jugar ¿A cuánto lo vendés? Uh, re streameo con la Play Yo puedo Eso, con el luso de distancia Lo re dimos el día que lo voló Vendémelo a vos Vendémelo a vos Vendémelo a vos A 10 mil 15 mil Se puede callar 15 mil, papá, eso está nuevo Gil, mi carca 15 mil, ¿cuánto está nuevo? No, el nuevo está más Nuevo está a 20 mil Acá en el 6 puro está como en el de luna Además de querer cagar a suscriptores de cáncer El 7 puro está como 35, bolado Además de cagar a suscriptores de cáncer Acá te arregan la cabeza, boludo No Te roban sin arma Yo vengo a Mercado Libre que hay como 8 mil, ¿no? Sí, a veces son retroso, boludo ¿En serio? ¿Cómo el truco? ¿Vos no es que los iPhones esos que vienen a 8 mil Se han re robado Usado Madre, boludo O sea, como el iPhone 6 de 31 giga, 3 mil pesos 1.700 pesos 1.700 pesos En contra de un robo Vale, vamos a la sola No, encima hay algunos que venden barato ¡Callar! ¡Callar! El negro la pone en... Lito, lo he hecho en negro ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¡Está! ¡Ya está! Estamos en stream ¡Negro rata, estoy en stream! Ok, voy a poner un iPhone 6 A 1.500 pesos Y se han bloqueado Se fue, Juan ¡Bloqueado! ¡Ah! ¡Bloqueado! Encima hay algunos que te lo venden, no sé Un iPhone 6 Lo saqué prestado el otro día Ah, no sé A 7 mil, pero ¿sabes lo que hacen? Onda, el iPhone funciona bien Pero le traen a la pantalla Onda, el módulo Le ponen una pantalla Porque viste, vos sabías que dentro del iPhone hay oro Las conexiones tienen oro Entonces los chabones se chonean el oro Y como el módulo O si te rompe la pantalla Le mandas a arreglar Te ponen un módulo, pero no lo original Te ponen uno medio berreta Que te funciona bien Pero obviamente se va a ver con Con menos calidad y eso Por eso te lo venden barato Porque le sacan todo el oro Te recagan Por lo joder Oye, Ali, ¿sabías que... Igual hace como... Hace como... De Samsung y de emoticona de Samsung ¿Cómo? En el iPhone hay emoticona Es de... En el teléfono... De iPhone y de Samsung y de emoticona de Samsung Y sí, ¿eh? Es que es una mierda De Samsung Y sí Pobre, señor Hola, Susana Después, ¿te la querés ganar? ¿Qué estás esperando? ¡Para vez! ¡Para vez! ¡Para vez! ¡Participa ya! ¡Para vez! ¡Para vez! ¡Para vez! ¡Para vez! ¡Que lol de mierda que tengo! ¡Para vez! ¿Hace cuanto que estoy en stream? ¿Casi como dos horas, no? ¡Si! ¡Si! Ya falta poco para el 22 Vamos que se puede Igual las 22 horas ¿Qué? No, solo No tengo... Fusil de asfalto Y se fue el negro Sí, sí, es un maricón ¿Qué dijo? ¿Se puede casar? Y se fue Le dije, chao, un nero te he hecho Y se fue No aguanto el movimiento allí Se bule ahora y 35 minutos Uy, re cheto Uy, boludo, tanto te lo es que ganar Participa y listo, boludo Si te lo querés ganar 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 Participa, papá Dejalo ahí Y es para los escultores Sale ahí ¿Pero es que no? ¿Encima? ¿Pero es que no? ¿Encima? Yo re-entrego la cola, boludo Ya hay gente Yo entrego la cola, pero no hay Bájamelo dentro, ¿no? No lo tenia No lo tenia Uy, me remato el movimiento Tiene que, o en la mochila O como mucho la bola Es una bola, boludo La bola no te van a tocar Claro, la bola no te van a tocar A menos que sea puñito ahí Y aunque menos A menos que sea puñito ahí A menos que sea puñito ahí No, pero es el que te dicen A ver, mostrame, boludo No saca nada Así que bueno Mis suscriptores extranjeros No vengan a Argentina Chica, póngale like a mi foto Que acabo de subir ¿Qué? ¿Qué? Por ahí No? Oh, es que pelotudo que soy Si, llegas como a mi casa Estoy re-concentrado No, pero eso no tengo mucho Si, pero eso no tengo mucho Pero no tengo mucho Difícil de como a la mica No, acá creo que un dólar Ah, la coche de tu hermana Evo, me agarrás mi funda que la tiré ahí y se cayó atrás de la cama, ¿qué? Mirá el teclado que tenés y el man, ¿por qué no usás? Porque soy malísimo, boludo, soy horrible ¿No tenés una PCO? Sí, boludo No, soy mi malo, boludo, en serio Tardo tres horas Yo no soy malo como un cosa, boludo ¡Ay, qué pelotudo que soy! Andátele a la cancha tu hermana, no es cosa Eso ya va A ver, te me desconcentran, boludo Me desconcentran, boludo Ay, lo subo, lo subo Fuera, fuera de mi casa Fuera de la piruhaus Fuera de la piruhaus Fuera de la piruhaus No, si 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 no Coche de tu hermana ¿Para que se pague? Tu pendejo de ahora Válete, ahora es re grande De hecho, el borde es re grande Sí, sí, es re armado Ahora viene el borde de la piruhaus Fuera 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 de la piruhaus ¿Ponemos un biomo acá o no? ¿O queda así grande? ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? En la casa de Goku En la casa de Goku En la casa de Goku Se ve como si ve a Goncho Es que no es para ti Es porque para separarnos Para separarnos Si ustedes se molen Si ustedes se molen ¿Ustedes? Yo siempre iría por la noche, boludo Para el baño, pelotudo Es verdad Para el baño, pelotudo ¿Cómo hacen? Yo me odio al baño ¿Y este? ¿Y este? Este no es hipogía ¡Hagan un clip de eso! 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 Bueno, este es mi intento fail de canal Donde encontrarás todo lo que suba yo Y de que dice ¿Suscribiste para abajo? ¿Dónde puse? Está en la descripción del canal El 30 de junio del 2014 No, no, no Nos estábamos egresando también ¿No? ¿No era una nueva primavera? ¿Fue la última semana? ¿Fue la última semana? ¡Ebu! ¡Pone de fin de día! ¡Ebu! ¡Ebu! ¡No pueden contestar! ¡No se lo que saben! ¡Sí! ¡La mamá de Nacho te recogí! ¡Me cae malo! ¡Me cae malo! ¡Me cae malo! ¡No me cae malo! ¡Pero es Nacho, boludo! ¡Arismendi! 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 ¡Agostino agostino 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 agostino! ¡Arismendi! Tienes la rompi, que cuando te vas vos, el último año que nacemos hoy, después se jubila Así, nos jodimos las solas y... ¿Cómo vamos a poner una referencia? Bueno, y... Y... ¿Me están escuchando? Y nosotros jodíamos, viste, todo el día Bueno, me vas a llamar con la profesora y con la madre... Con el cuerpo me la... Con las dos brujas Y el hecho de siempre... Estás mala... No es que estás mala, no es mala Al día sería uno sin tironazo, pero bueno, me lo merezco No, no es mala la mina, boludo, yo cuando llegué a la casa me recibe, pobre Sí, obvio, brudo, no vas a tratar un malo, un imitado A mí sana no me trata mal, brudo ¿Quién? Con él, brudo A mí me dijo que estás rebueno, yo dije que... Estás hablando de la mamá de él, pero tú vas a... Pero mi mamá no es como la mamá de Nacho o... ¿Tu mamá es Copadana? O sea, no, para mí no es Copadana Conmigo no, pero la mamá sí, pa, junto a Dani La mamá es Copadana Yo no, yo no con mi viejo me llevo a ver bien Con mi viejo Yo también, mis viejos son repopados Tu hijo, tu hija es repopada Sí, yo sí Mi viejo, ellos vengan que haremos como cinco negros Y me están en el confinado, me dejaron hacer todo No te me acuerdo Mi viejo, mi viejo me dice... ¿Cuál? No es mi taza a nadie y... ¡Chines! ¡No es mi taza a nadie! ¡Ja, ja, 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 No, por lo menos quiere que invita a alguien Porque dice... ¿Qué vamos a comer? Pizza ¿Cómo vamos a comer pizza? ¿Vamos a ir a comer pizza o vamos a borrar pizza? Comemos, comemos, comemos ¿Pero quieren pedir pizza hecha o comprar una pizza? Pizza J o el delivery Hasta acá llega Y si vive está en la lupa y lo todo No, está en la china Pedimos, yo quiero un huevo frito Bueno, pedimos ¿Vos querés que comes? ¿Cuántas comeremos? ¿Fugaceta o comemos? ¿Rellena? ¿Y jamón y crisos? ¿Cuántas porciones te comemos? ¿Para máximo? Máximo Si, dos o tres Dos, dos fugacetas Y una pizza No, pide por tiene para vos Y nosotros nos pedimos la de bofito Bueno, pará, ¿es que es la de bofito? ¿Mucharela? No, no, ¿qué es jamón? Bueno, le saco un huevo frito ¡Ay, me pisaste! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ahhh! ¡Pero todos son el triple! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y yo como? ¿Y le saco un huevo frito? Bueno ¿Por qué no lo comes un huevo frito? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tienes plata No, este tiene plata Si, la que le pagamos Ah, la que le pagamos nosotros Pagamos entre los tres, pues este Después de tener buena, no pagas Pero ahora cuando viene a mi viejo le digo Si, la que le pagamos No, la pagamos ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lo trafiro a diez pesos, lo voy a pagar ¡Ahhh! 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 ¡Se lo trafiro a tu cuenta! ¡Mirá! ¡El pan de la... ¡La rilla! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ah, ¿sabías que usted tenía cuenta de Paula? Yo también Yo también tengo Tengo un dólar de la donación ¡Ah! ¡Lala! ¡Yo tengo cincuenta dólares! ¡Uy! ¿Por qué? Por lo que me pago YouTube ¿Te pagó en dólares? Tenía partner ¿Qué partner tenías? ¿Qué partner tenías? Ehm... No sé El que tenía Toto Toto Michael, ¿no? No ¡Para! ¡Para! ¿Qué hay en mi iPhone? Para nada que no te quedo ¿Qué? A ver este video Mi hermano agarró mi celular y... Pasa esto ¿Ahora qué no te dicen? A ver... ¡Amigo! ¡Mirá cómo tengo el... Para que viste, boludo! Estoy viendo el... Ya apenas te pise, pero tú... No, 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 pero... Lo tengo ahí... ¡Uy! ¿Ya viste, boludo? Acá... No era... ¡Ah! ¿Ya viste? No, el otro, el otro acá... No, el tocando... ¡Ah, boludo! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, van acá que quiero ver... ¡Ah, no! ¡Boludo! ¡Mirá este video! Sí, ok... ¡Eh, buen ritmo! ¿Por qué se tocan? ¿Por qué se tocan? ¿Por qué se tocan? ¡Ajá! ¡Poder! ¡Está así! ¡Está... ¡Está...! ¡Está! ¡Dale, boludo! Este es el pizajo de la nusita Ah, de la nusita De la luz ¿Escuchas? Debo, ¿me escuchan? ¿Esto? No ¿Vale está? Boleto, estoy hablando hace media hora y no me están dando una bola Valentina el cinamoneco Debo La voz de pizajo Uy, está buenísima El rodito Como que ahora No, el boludo Oye, la cosita Dale, la concha ¿Por qué es mitad y mitad? Mitad fogaceta es mitad Pero mitad son cuatro porciones Claro, boludo ¿Qué? ¿Qué sé yo, boludo? Este es el video de la otra De la otra ¿Tommy? 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 Sí, lo llamó a la otra No, estoy de la otra ¿Tommy? ¿Tommy? Los estoy escuchando de la otra Creo de dos segundos de delay Si Estamos pidiendo pizza ¿Qué dijo? ¿Llegaré Paypal? ¿Llegaré Paypal? ¿Llegaré Paypal? ¿Llegaré Paypal? Uy Dale, dale Dale, dale Bueno Ese y yo tengo que andar el pique Lo hice recheque Ah, que era una mina Que era una mina, viste Me pueden derrobar Ah, está todo No Eh, eh ¿Te gustan los hamori morales? Ah, nos tope Ah, nos tope No, vamos a pedir una de hamori morales Una de hamori morales Una de hamori morales ¿Una o una? Pero eso me Bee Mapoiman es el tío La dos Y las dos hamori morales Ajá Jaja, bueno Eh, uuuh, Valen, me pasa mi fondo para tirar todo lo más Eh, pongo sin completar o completar Sin completar o completar, ahí Venga, eh, sin completar Sin completar Porque después tenemos que revivir un molico Sí, pero estamos con una mena, boludo Otra vez me habla mi hermana, ¿no? Es que estoy en directo No me toques No me toques, no me toques No me toques, no me toques No me toques Yo, en la febrera del canal Escuchar una frotosa Es un frotosa, ahí, ¿por qué se me gusta? Porque me duele el pie El dedo, ese me gusta Fijate, que tengo un instagram De lo del corte de pelo Ah, Ibarria Bien, bien, Aria Me puse mi hermana a la copierna para hacer Pues... Escuchar una frota ¿Vos cortarías el pelo? ¿Vos cortarías el pelo? ¿Vos cortarías el pelo? ¿Quieres que te cortes el pelo? Bueno, no Porque para ir a un amigo No Yo voy a un solo hombre, ¿no? ¿Tu hermano no se cortaba el pelo? ¿Es machista? ¿Vos ha cortado? ¡Gracias! 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 ¡Tú! ¡Listo! ¡Termino! ¡Termino! ¡Vos parece un africano! ¡Que calor! ¡Que calor que tengo yo! ¡Loco! ¿Stan? ¿Loco me está diciendo Stan? ¡Stan! ¡La concha de tu madre! No pa, estoy en directo, no me rompas las bolas Bueno, pero pone listo hijo de revintura ¿Por qué tengo que hacer lo que vos decís? Yo también quiero uno de las conchas ¿Entiendes yo? Paloma Ay, eso es un asco Vale Tommy ¿Qué? Valen habló de Mac que le tuvo que dar a pala ¿Qué pasó? Nada, la barrió Vale, me está volando un degradado Que le iba a hacer alguien a él Y Valen dice Maca quiere un degradado en culo No, no, no dijiste en el culo Ah No, 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 no Porque hoy me quedo a comer en la casa El amigo, así que Mañana, mañana si querés vení ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Cuándo le empezó a pegar a Valen! ¡Adiven la... no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Aca! ¡Acá! ¡Pero! ¡No hay tarjeta! ¡Ah mío! ¡No lo pagaron! ¡A mío! ¡No lo pagaron! ¡Te robaron! ¡Te robaron! ¡Te robaron! ¡Te robaron! ¡Ay burdo! ¡Quiero una vez jugar con este teclado! ¡Con este teclado! ¡Pero soy horrible! ¡Y pelotón! ¡Tienes que prender! ¡Si te vas a tener una PC! ¡Pero no quiero que vean que en mi streak soy un pelotudo que no sabe jugar! ¡Sí! ¡Tampoco esto! ¡Ninja! ¡Bueno! ¡Pero tampoco se toma! ¡Bueno! ¡Ya fue el juego última más partida y ya fue el corto directo! ¡Dale! ¡Hola Nacho! ¡Vamos a ver! ¡Oh! Se ve muy bien en este momento ¡Gracias Logitech! ¡Por regalarme la cámara! ¡Que están viendo aquí! ¡Jajajaja! ¡Le dejo en el link de la descripción! ¡No hay que pagar! ¡No hay que pagar! ¡No hay que pagar! ¡No hay que pagar! ¡Toma! ¡Que bueno que eso! ¡Que le pongo! ¡Me gusta la foto de que... ¡Nos cambiaste por la fama! ¡Nos cambiaste por la fama! ¡Dime! ¡No pongas nada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo te puse una foto! ¡Pero la foto no! ¡Uy! ¿Cómo rompe los huevos pendejo? ¡Mendy! ¿Vas a tener que darle el cambio eh?! ¿Qué te reí? Ah, la cámara esta Jajaja Vale, que checho Hace como vos ahora yo Uy, escucho mas paso Dale boludo, cuanto daño el Ay, que pelotudo, me la re comí Arriba, arriba No, me re No, no, no Saldame, tuto Héroe Uy, esta conmigo No, no, acá Construí, construí, construí Construí, pero todo ahí arriba están los dos Saldame, salvame, no Uno está nada de vida O sea, o sea, cura, no sé Cuérame, cuérame, cuérame Me quiera, me quiera No, no me mates a mi No, no, no Viene el otro tonto No, este es el prueba Ay, me quedé sin mal 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 Debe a cantarles Uy, va a encantarles Con auriculares Mal esto, man ¡Oh! ¿Quién es? ¡Bien, boludo! ¡Wow! ¡Bien, boludo! ¡Bien, boludo! ¡Bien, boludo! ¡Bien, boludo! ¡Tonto! ¡Bien, boludo! ¡Bien, boludo! ¿Se va a recomendar? ¡Muchico! ¡Baja! ¡Ayúdenle a subir una partilla! ¡Bien, bien! ¡A la terraza! ¡Ayúdenle a subir una partilla! ¡Adiós, muchachos! ¡Gracias! ¡E nitos! ¡Bien, oso es el gran turner! ¿Quién parece que levantar? ¡Quien parece que levantar, dice! ¡A lo resto, esto es es el gran Mag switching! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos quisieron, le quisieron, nos quisieron, nos quisieron a la casa Eh, boludo, chiste mierda Te rey, chiste mierda Decílele a Tommy, porque para venir No puse a acomodar la cámara Por qué no tan rojo ¿Qué le pasó, Toto? Tomá, llevá esto arriba ¿Tobré esto, me tu llevaré esto, me tu llevaré esto, me tu llevaré esto, me tu llevaré esto ¿Tobré? ¿Me podés llevar, llevaré esto? Sí, claro Eh, bancada que, cuando estábamos llorando un coso y Toto nos lastimó ¿Está bien? No sé, ahora llamaron a la ambulancia, porque se hizo un tajo Eh, bueno, solo ¿Qué le pasó, qué le pasó? Eh, ¿cuál es el chavo? Agustín, después Chau, chau, chau ¿Y Valentín? ¿Dónde está? No sé, van arriba No, está bien, está bien, no, quería saber si me vendría como dos meses Marquita Mirá mi directo, mirá que ahí mostró como se cortó ¿La se cortó mucho? ¿Qué? ¿Se cortó mucho? Acá está Toto, mirá Acá te saco una foto y te la jugué a Toto O, pasame la hora, es una historia ¿Cómo se cortó, boludo? Estábamos subiendo, viste, ah, bueno Bueno, estábamos subiendo en una parrilla a la terraza de... Se me cayó encima Bueno, a la terraza de cosas y se le cayó a Toto y le cortó Ahí te mando una foto ¿Cómo se le cayó en el tubo ahí? O, no, la estábamos subiendo pero era muy pesada ¿Ves a ver qué te va a ganar mejor? O, no Me arrinconé, me arrinconé con la parrilla y la pared Y una palanca a la parrilla me presionó todo Ahí te metí muy bien 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 No, 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 no No, 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 no Ahora Ahora Pásame al lado Te la mando Te la mando Sí, mandala Si, mandalo Si, mandala Eh... ¿Vale, Toto? No, 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 no Ah, el tío te está en la llamada por eso. Evo, tenés que ser un cargador ahí. ¿Tenés el cargador ahí junto ahí? Sí. Lastimosamente sí. Pero nos podría arreglar, ¿no? ¿Qué? Bueno, ¿tenés cargador? Se me rompió. ¿Qué? ¿No puede arreglarlo ahí con el chiquito? No, le pido a un amigo. Pero tengo que ir todos los días de la casa de volverse. Ah, sí, sí. No hace nada, ¿no? ¿Te duele? No. Ah, lo hiciste. ¿Ya fue lo corto? ¡Ey, amigo Roberto! Sí. Gracias a él es todo posible y al otro boludo que se vola él. El otro boludo que se vola él. Hola, muchachos. Gracias por ver. ¡Ay, que apuato! Suscríbanse a my channel. Ah, no me quiero despedir. Bueno, igual después hago otro video. ¡Uh! ¡Subí el stream! Sí, lo voy a hacer. Sí, resúbilo. Voy a mirar cuando está aburrido en mi casa. Así que bueno. Adiós, muchachos. Acuérdense para que aclaro lo de los sorteos. Para antes despedirme. Pone el stream cuando lo subí. Pone el primer stream y sorteo. Más sorteo. ¿Para qué tengo que poner música épica para las prendas? Jajajaja. Eh, ¿qué por qué? Ahí está yo. ¡Eh! 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 ¡Nunca estoy bien con el osito! Ah, se la veo. Pasa, volver a tener la pecha de ti y te pierda. Bueno. Voy a pasar el plan de eso. Bueno. Se escucha. Estoy impreso ya. Bueno muchachos, antes de despedirnos, acuérdense, sorteo, iPhone 6, pero, como soy bueno, les regalo un 6 plus, como ven, para que me quedan que es un 6 plus, si, ah, el Fortnite no corre, si que corre, adelante de los 5S, para arriba, yo boludo, el iPhone es más grande que la caja, un poquito raro, ¿no? Entra acá, boludo, no, no cierra ni peor, bueno, para que vean que el iPhone es de verdad, uy, acá hay, perdón, hay que ver más Y bueno, los otros, las otras cosas que vamos a sortear, una placa madre, Asus, que nos hace por parte, si no hay esto Después, Paco, una, un cable de iPhone, no sé, de los días antes, una placa de video de 2GB, una GeForce 750 Ti Así que, ¿veis ahí? Participen si la quieren ganar, así que, sin nada que decir, sin más nada que decir, me da un techos, me da una mierda, tengo una foto, tengo una, lo voy a ver, me da una miscarilla, es una pijas de canso ¡Suscríbete al canal!